Bueno, por recapitular, por recapitular, ayer empiezan a salir varias informaciones de esta cuenta de Twitter, Icelandic, por ejemplo, que el Madrid lo veía muy complicado, que el tema de lo económico, etcétera, etcétera. Luego Ramón también cuenta, bueno, pues que está en un punto tal la situación, Madridista Real también se suma a esa línea, o sea, voces bastante autorizadas, como la de Ramón, como la de Madridista Real, empiezan a hablar de esto. Y prácticamente de manera simultánea, Álvaro de Grado nos empieza a contar cosas en el chat de The Foramigos Podcast que todas no puede contar, porque sabéis cómo funciona esto y lo hemos explicado muchas veces, pero que algunas sí. La carrera es de dos, de City y de Real Madrid. Eso estaba claro ya desde hace un tiempo. Vamos a empezar, Greif, si te parece, con lo que también has podido confirmar desde Manchester y que contaba Ramón. Que la decisión de Haaland va a ser pronto. Ramón daba una fecha, ¿no? Que era el 2 de abril, si no me equivoco. Correcto. A mí me han dicho cosas que confirman exactamente esta información, que se va a anunciar por parte del jugador su decisión pronto. Y pronto es este plazo, más o menos de dos semanas. Muy importante eso. Nunca suele haber este tipo de anuncios en este momento, así que importantísimo eso. Vamos ahora ya con cosas más que tienes ahí que puedes contar de los planes del City. Porque también han salido muchas cosas últimamente, lo de Kane, que se retiraban de la puja, que no sé qué, que no sé cuántos. ¿Qué sabes del City respecto a Haaland, especialmente en las últimas horas? Bueno, aquí yo creo que lo hemos dicho alguna vez. El City siempre ha estado dispuesto a ir por Haaland, siempre. Ha reconocido públicamente desde el verano que quiere un delantero. En verano era Kane. Lo hicieron de forma pública y abierta que iban a ir a por Kane. Hicieron ofertas. Kane, digamos que se lo transmitió al Tottenham. Hubo dos, tres meses de bastante tensión en ese tema hasta que al final Levy dijo que no había manera de venderlo y el City se echó para atrás. Y la realidad es que ahora City no tiene como prioridad número uno a Harry Kane. Es decir, todos los huevos los tiene en Haaland. Es el objetivo que quieren fichar para la delantera, por muchísimas circunstancias que podemos comentar ahora. Pero esto de que primero va Kane y si no Haaland, no es así. Primero porque Haaland es una cosa que es mucho más inmediata que Harry Kane. Segundo porque a por Kane ha sido y si vas en verano te encuentras con el mismo problema que tiene todavía varios años de contrato hasta 2024 y que el Tottenham se puede poner igual de cerrar las puertas y no dejarte al jugador que quieres. También hay una sensación de desgaste en el Manchester City de que el año pasado dieron todo lo que tenían que dar por él y no lo consiguieron. Y entonces con Haaland, ahora mismo, aparte de que es mucho más inminente, pasa que tiene el dinero para meterse en la puja por Haaland, tanto para pagar todo lo que es el traspaso, más comisiones, como para ofrecerle mucho sueldo al jugador. Lo pondría como mejor pagado de la plantilla al Manchester City. Recordemos que es De Bruyne el que más cobra del Manchester City. Yo creo que son, si no me equivoco, en libras deben ser 20-22 de libras brutos. O sea, que son por ahí, ¿eh? Sí, sí. Son los tres primeros limpios. Más o menos, sí. O sea, lo pone a ese nivel a Haaland el Manchester City. Pero mucho más. No sé cuánto más, ¿eh? Habrá que llegar a 20 limpios, por lo menos. Lo desconozco. Cantidades económicas lo desconozco. Sé que el Manchester City lo tiene. Y luego... Pero espera, espera. O sea, a nivel económico es imposible que le vayan a dar menos de 20. Porque entonces, vamos, yo creo que el Madrid tiene para dar 25 y 25, por lo menos, a Mbappé y Haaland, ¿eh? Vale, vale. O sea, no estoy hablando de dinero. Quiero decir, va a ser el mejor pagado del Manchester City. Deja al chaval, deja al chaval que dé su información, por favor. Nada, sí, sigue con el... Te está sumando un clencho. Está saliendo, está dando información a lo logrado y está saliendo humo de mi habitación, macho. Mensaje subliminal. Mensaje subliminal de que no hay... No, y principalmente aquí la sensación del Manchester City es de que están en muy buena posición para poder ficharlo, que esto no quiere decir que vayan a acabar con él, pero que al mismo tiempo creen que, joder, estando metido el Real Madrid en la puja, el Madrid como club, como institución histórica, tira muchísimo también a la hora de ganar el pulso. Evidentemente la decisión es del jugador y tiene que decidir en qué proyecto se suma, en qué proyecto tiene un número uno como es Mbappé, en qué proyecto puede ser él un número uno mucho más consolidado o no. Pero que el Manchester City va primero a Port Haaland en lugar de a Port Harry Kane, esto es una obviedad que podemos confirmar aquí y que se va a anunciar pronto sea para el City o para el Madrid. Y me dices que el City siente que hay partido, aunque les gustan sus opciones, en el Madrid sigue habiendo partido en clave Haaland y mucho menos el pesimismo de ayer de algunos sitios, o bueno, o el jarro de agua fría o la rebaja de expectativas, como queramos llamarlo, no está fuera el Real Madrid de esto, nunca lo ha estado y que quede claro. Great, esto ya es puro feeling. ¿Crees que se lo lleva el City? Yo por puro feeling creo que tiene más opciones, sí. Yo creo que sí, creo que sí. También hay una cosa que me genera muchos interrogantes, y ya aquí lo hemos comentado muchas veces, y es el futuro de Guardiola. A mí el futuro de Guardiola en esta operación en concreto me genera preguntas, porque si fichan a Haaland, tiene que hacer como mínimo el año que viene que le queda de contrato, y veremos si no más, porque tiene firmado hasta 2023 Pep Guardiola. Entonces tú te sientas en la mesa con el padre de Haaland, con el amigo no sé qué y el otro, y les dices, quiero que venga tu hijo, quiero que venga aquí, pero yo en 12 meses aquí me piro. Eso no lo puedes decir para convencer a una de las grandes estrellas del momento. Tú tienes que demostrar proyecto, tienes que demostrar solidez, confianza y el camino hacia la gloria, dicho de esta manera. Entonces yo aquí desconozco cuál es la intención de Guardiola, pero si convencen a Haaland entiendo que ahí hay una relación en la que ambos van de la mano durante un tiempo. Antes de entrar en clave Real Madrid, si queréis podemos hablar del debate este, aunque ya has dicho que la prioridad del club es Haaland, hubo un rumor, y aunque no sea, pero me parece que nos da pie para un debate interesante, del tema este que se dijo, que Guardiola por algo podría preferir a Kane, y que el club querría Haaland, digo, que no digo que esto sea la situación, pero lo que hablamos un poco, y yo puse un poco en Twitter el otro día, el tema este de que a veces se nos va un poco la olla con lo de los plenos poderes a los entrenadores y con todas estas historias, porque yo pongo el ejemplo de Kepa, que por más que fuera una situación que le salió bien al Real Madrid, porque al final no vino Kepa, perdón, sí, Kepa, que era un portero con dudas, evidentemente, se ganó aquella Champions, etc., pero el que detiene aquel fichaje es Zidane. Y repito, no nos quedemos en el resultado, quedémonos en lo que nos dice del club, que a seis meses vista o menos de esa decisión, ni tenían el portero que acertada o equivocadamente había diseñado la Secretaría Técnica, que por ser oportunidad de mercado, por su calidad, por todo un poco querían ir, ni tenían el club a la persona que paralizó la llegada de ese portero. ¿Cómo veis esto? En clave también Haaland, Kane, y por irnos a ese caso, me refiero a que, aunque no sea, aunque igual Guardiola también quiera Haaland, pero que creo que es interesante. Andrés. Bueno, yo creo que el presidente manda ahora y si el entrenador no quiere que frene una operación es porque, y el club ha depositado una confianza en él y el entrenador, pues se verá que tiene que ir de la mano de la dirección deportiva del presidente, pero si el entrenador frena algo, yo creo que lo ha consensuado previamente con el que hace esa operación y como digo, el presidente en ese momento estaba fiel de entrenador y decide que no quiera Kepa y al final el tiempo le ha dado la razón, porque el fichaje de Courtois ha sido una de las mejores decisiones que ha tenido el Madrid en los últimos años, pero también entiendo la postura del club, el Haaland es un fichaje de 10 años y por mucho que sea un entrenador que le queda un año de contrato y el entrenador dice que no quiera Haaland, pero Haaland ahora mismo es junto a Mbappé, el jugador que parece que va a dominar la próxima década, en ese sentido sí lo puedo entender que se dé prioridad al club antes que al entrenador, pero es que Kepa, siendo sinceros, no es un Haaland o un Mbappé, no era un portero con mucha proyección, pero no era un fichaje que dijeras en 10 años va a ser el portero de la próxima década, o sea, yo creo que entender esas dos posturas y en este sentido yo estaría más por la labor de, por mucho que, si frena el fichaje Guardiola, pero es que es un Kera, que es Haaland, pues entendería más que fichara por la parte del City, ¿no? No me he explicado muy bien, pero... Sí, 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 y yo lo entiendo y de hecho me has hecho hasta revisarme, que depende del puto jugador, si es un tipo que pasaba por allí tipo Kepa, ¿vale? Concédele esa al entrenador, te la compro al 100%. Bueno, si es un jugador troncal de proyecto, priorizas al club por encima del entrenador, esa es la conclusión. Claro. Sin duda. Y yo creo que Haaland es eso, o sea, sin ningún tipo de duda, y si el Manchester City tiene que, si tiene que, si se ve la posibilidad de ficharlo, lo va a fichar y por eso tiene todo lo necesario para ficharlo ahora mismo. Y ya no solo es el proyecto, sino que es el dinero y el entrenador también, claro. Y es que aparte, o sea, ya no desde la perspectiva del club o del entrenador, o sea, si le dices, venga, te hago caso y traigo a Kane si extiendes el contrato dos años y así ya, bueno, te aseguras que estoy con él, tal. Aunque fuera así, si el propio club va mal la cosa, podría echar a Guardiola si no gana. O sea, que es que no veo el punto en el cual, en una decisión tan grande, pues oiga, no, no, mira, aquí esto, usted es un empleado del club, el club manda y le vamos a traer a Haaland y se lo come, entre comillas. Y otra cosa, otra cosa por matizar todo lo que hemos dicho, esto no quiere decir que no les guste Harry Kane, que no piensen que sea bueno, que no encaje en el estilo, porque Harry Kane es que es... es un molde hecho a medida a lo que necesita... Más que Haaland, casi. Probablemente más que Haaland, tiene la edad perfecta, lleva no sé cuántos goles en la Premier, o sea, es exactamente lo que quieren. Pero el momento Harry Kane fue hace 10 meses y no lo consiguieron cerrar. Y ahora se ha presentado la oportunidad de Haaland, que además es a mucho más largo plazo, en general, el tiempo que puede estar en el club, y tienen que poner los huevos en Haaland, básicamente. Los huevos de... se me entiende la cesta. Que es entendible, o sea, alguien piensa, de aquí a un año vista, a un año vista, alguien piensa que es una mejor opción Haaland que Kane, ¿quién creéis que le acerca más a ganar la Champions a un año vista? Repito, ¿Haaland o Kane? Haaland. Great, ¿tú eres el que más conoces a Kane? Ya a mí es que Kane me enamora, pero también es verdad que luego, bueno, Champions no tiene tantas pruebas de superioridad, ¿no? Pero yo en el día a día, Kane no puedo decir nada malo de él. Y viendo el equipo que es el City... Creo que Kane en el clave Premier, bueno, tú lo sabes mejor, pero para mí es uno de los mejores delanteros de la Premier League, ya en el global, ¿eh? Ya no te digo en los últimos diez años. Pero luego... Pero luego en la Champions, es verdad que le ha faltado ese pasito, ¿no? Le ha faltado ese pasito y Haaland yo creo que ese pasito lo va... Bueno, ya lo ha dado, ¿no? Entonces yo creo que por eso me generaría más dudas desde Kane, pero claro, Kane con Guardiola puede salir, claramente. Y luego, claro... Hay un ejemplo que va muy bien al debate este, también por el resultado del sorteo, que es el de Lukaku. Tuchel no quería a Lukaku. Y a la mínima que ha habido un banquillazo, una disputa o lo que sea en el entrenamiento, una entrevista totalmente fuera de tono y de lugar, se ha comprometido un fichaje de 115 millones. Que es impuesto de directiva, digamos. O sea, que es impuesto de directiva. Y luego es que también una de las grandes mentiras de los grandes clubes es un entrenador que vaya a mirar al futuro, no un entrenador que saque jóvenes, no un entrenador... O sea, pero ¿qué milonga es esa? Si al entrenador de estos equipos, si no gana en seis meses, lo echan. ¿Cómo no va a pensar por su supervivencia a cortísimo plazo? Si es que si no se lo van a zumbar. ¿Qué más le da a Guardiola o a Zidane o a Mourinho o a quien sea lo que va a ser el club en cinco años si te van a echar? O sea, no les podemos pedir ni ser hipócritas de pedir a un empleado, por más de que sea la cabeza visible, por más de que algunos como Pep tengan un gran poder en el City y en sus decisiones. No seamos hipócritas. No le podemos pedir que piense a cinco años vista porque en esta industria te suelen echar mucho antes, coño. Tienen que ser egoístas con su trabajo y con lo que más te acerque a ganar mañana. Sí, sí. A lo inmediato. En el caso que estamos hablando de Guardiola en el Manchester City, yo creo que tiene la mayor inmunidad que hay ahora mismo a nivel futbolístico en la élite. O sea, creo que... Porque sigue ganando. Porque sigue ganando. Sí, pero junto con Simeone, creo que son los dos entrenadores con el puesto más asegurado que hay en la élite. O sea, pueden perder bastante que no lo echan. Pero no quieren comprobar cuánto pueden perder a ver si me echan, ¿eh? Sobre todo... Bueno, la primera temporada de Guardiola... Ojo, ¿eh? Sí, sí, pero no le van a echar después de una temporada, me refiero. Pero fue horrible, claro, claro. Sí, 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 sí. Yo creo que tiene el puesto demasiado garantizado como para que lo echen después. Ha tenido un bajón este año muy importante y luego se ha repuesto bien. O sea, que son entrenadores que al final ese gen competitivo lo siguen teniendo. Quien creo que está también con esa libertad total en su equipo es Pochettino. Honru. Honru. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.